Bueno, esto es lo cro salteño, después ponemos la salsita, feliz día de la independencia, feliz día de la independencia, feliz día de la juventud. Y la salsita con qué está hecha, con comino y cebollita de bebeo. Bueno, no, no es comino, es pimentón la salsita. Bueno, esto es pimentón, no es comino, me equivoqué, pasa que al comino hay que echarle así y cebollita de bebeo a las empanadas salteñas, pero no, esto es pimentón y cebollita de bebeo. Lo colocamos acá, o si no, a mí no me gusta esto, le pongo directamente cebollita de bebeo. Yo voy a tomar el pie, yo voy a tomar el pie. Yo voy a tomar el pie. Qué rico. Está muy caliente. Sí, le pongo. Sí, le pongo. Un poquito. Yo voy a aprovechar, voy a subir. Ay, que hace un sol terrible Esas piedritas son de salta Miren que lindo día Lástima que no les puedo mostrar The view, la vista Quarter view Porque Es fea la vista de acá Entonces Prefiero no mostrarla Aparte subo yo y Y bueno, y así Ahí están las torres militares Que dicen que tienen Covid Pero bueno Altora de Mala Bueno, vamos No filmo la bandera Porque van a ver la vista Y no es fea Pero a mí no me gusta Mostrar las casitas de atrás Porque por eso Este chito de chapa No me gusta Y bueno, ahí está La bandera Pero es mucho viento Mucho mejor que no haya viento Bueno, feliz día De la independencia Nueva de julio